Atención mi gente, nuestro vecino de Nassau Woods, Hermere Hildo, perdió su vida en el río grande entre Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, intentando volver con su familia aquí en Sabana, después de ser deportado. Hoy por ti, mañana por mí Hermere Hildo, ayudemos con donaciones a la cuenta que encuentras en pantalla, para ayudar a pagar el funeral y por todas las necesidades de la familia. Sabemos que a cualquiera de nosotros le hubiera podido pasar. Hoy por ti, mañana por mí, Hermere Hildo. Un servicio social de Telemundo Sabana Hilton Head.